En este videotutorial vamos a ver los primeros pasos que debemos seguir para crear una página dinámica de acceso a datos definiendo la conexión y creando un juego de registros. Nuestro primer paso será crear una página dinámica nueva. Para ello haremos clic en el menú Archivo y pulsamos en Nuevo y seleccionamos PHP, pues es el tipo de archivo soportado por nuestro servidor de pruebas. Hacemos clic en Crear y se abrirá la nueva página en blanco. Ya tenemos nuestra página dinámica. Vamos a abrir los paneles que necesitamos para trabajar con datos. En el panel Insertar, cambiamos los controles de común a datos. El otro panel que emplearemos es Base de datos. Lo podemos mostrar desde el menú Ventana. El siguiente paso será crear una conexión a nuestra base de datos. Pero para que esto funcione debemos de haber completado los pasos que aparecen en el panel, haber creado un sitio para la página y estar trabajando con un tipo de documento dinámico, y tener configurado el servidor de prueba. Si está todo completo solo nos queda crear la conexión, para hacerlo pulsamos en este botón. En este cuadro de diálogo deberemos especificar la configuración de nuestra conexión. Le daremos un nombre para reconocerla más adelante. Indicaremos dónde se encuentra nuestro servidor. En nuestro caso es localhost, ya que estamos trabajando con un servidor local. Le daremos un nombre de usuario con suficientes privilegios para poder acceder a la base de datos. Y escribimos su correspondiente contraseña. Ahora podemos escribir directamente el nombre de la base de datos a la que queremos acceder. O pulsar el botón seleccionar para que termine ver muestra aquellas a las que este usuario tiene acceso. Seleccionamos la base de datos que nos interesa. Y pulsamos aceptar. Ya hemos terminado. Podemos hacer clic en prueba para ver si la conexión funciona correctamente. Aceptamos para terminar. Ya tenemos la conexión creada. Ahora necesitaremos un juego de registros sobre el que trabajar en nuestra página. Para ello haremos clic en el botón de juego de registros para crear uno nuevo. Desde este cuadro de diálogo crearemos el juego de registros necesario para nuestra página. Seleccionamos nuestra conexión. Aquí podemos seleccionar la tabla que nos interesa. Podemos hacer clic en el botón prueba para ver los datos que contiene. Estos son los registros que se encuentran en la tabla. Son los que introdujimos en la secuencia de la unidad anterior. Incluso podríamos filtrar los registros por alguna condición o cambiar su orden. Aquí tenemos el juego de registros que podemos empezar a utilizar en nuestra página. Observa que al crear la conexión se ha creado el archivo MiConexion.php utilizado en esta página. En esta página. En esta página. Gracias.